Buenas tardes, señores, buenas tardes. Me voy a voltear, un momentito, porque estamos por Skype, al fin, señor. Deja verme. Me estoy viendo. Aquí estamos en cuarentena. Lo que ustedes están viendo, por supuesto, es parte de nuestra casa. Estamos Capul y yo aquí encerrados, a cal y canto, como debe ser. Y más por la edad que nosotros tenemos, no solamente por... Y no es solamente por nosotros, es por el otro también. Entonces, hemos hecho esta cuarentena. Gracias a Dios nos llevamos muy bien. No hemos tenido muchos pleitos, nada más unos cuantos, como debe ser normal. Y en el caso de todas las familias, creo que es normal tener su pleitecito. Pero de todas maneras, aquí está Capul y al lado mío, estamos aquí. Mucho. Sí, un sí ni un no, pero mucho de los otros. Hay que leerse un poco, porque mire, no es fácil. No es fácil, pero aquí estamos. Y la verdad, que me alegra mucho. Muchísimas gracias por este esfuerzo de los técnicos, por este esfuerzo del Canal 12, que está haciendo don Luis y todos estos técnicos, para que nosotros, los productores, pues nos podamos comunicar con ustedes en esta situación. Déjenme decirle, ya tenemos los datos, ustedes y nosotros tenemos todos los datos, de lo que es la situación nuestra en el país, ¿verdad? Los últimos datos, 901 personas con el virus confirmados confirmados. 901. 42 muertes. O sea, de 39 que había ayer, 3 más. Eso es aquí. Entre, entre, dentro, dentro del coronavirus, porque ahora todo se confunde, está la doctora Suero, que estaba dentro del, de un crucero celebrando con un grupo de compañeros su graduación universitaria, por lo cual la honoridad, yo no la conocía, pero todo esto nos llena de mucha pena. Y entre las nuevas adquisiciones del virus, está Ángel López, Ángel, un abrazo, Don Fello, su bebé, Don Fello, cuídese, que no tenemos edad para el fruto. Y, también, el doctor Cruz y Niña, gracias a Dios, está mejorando. Incluso el fármaco que le han puesto, o que dicen que es hecho por los laboratorios Roche de Suiza, ya me lo mandaron, es este, doña Consuelo, y se hace, pero bueno, carísimo, como dijo el mismo ministro, pero, parece ser que ha dado resultado, porque acuérdense también de una cosa, eso yo lo oí con una gente que tenía cáncer una vez, no hay enfermedades, lo que hay es enfermos. Hay gente que con un cáncer de páncreas, se va. ¿Cómo Peña Goge, Peña, me fue con cáncer de páncreas? No hay mis hermanos, se fue en tres años, con un cáncer de colon. Sin embargo, tengo amigos que han tenido cáncer de pulmón, del páncreas, y han salido camino, porque no hay enfermedades. Yo eso lo entendí, sino enfermos. Bueno, gracias a Dios, el doctor Cruz y Niña, además de eso, todas las oraciones que hemos hecho. Pero entre las personas que falleció, pero no por coronavirus, sino que me dio un golpe en el corazón, es Arlete Fernández. Porque Arlete, una bellísima, bellísima persona, nada, compartimos tantas cosas. Ustedes saben que Arlete era la esposa de Rafael Fernández Domínguez, que fue el mentor de la revolución de abril, el ideólogo de la revolución de abril, el militar que se incomodó por el golpe de Estado y porque ese militar, ese militar, fue Rafaelito Fernández Domínguez, es el ideólogo. Y murió, vino de Puerto Rico, toda esa historia. Ella escribió el libro, la biografía de Fernández Domínguez, su esposo. Hizo la fundación. En varias ocasiones la entrevistamos. Una mujer preciosa, valiente. Y es una gran pérdida. No murió por coronavirus, sino, dice el comunicado, que la noticia que fue de una situación post-operatoria. Pero me ha llenado de tristeza, sinceramente, porque queríamos mucho a Arlete Fernández. La duda de Rafael Fernández Domínguez. Bueno. Entonces, está también la muerte enviada atrás ya, tanto de Khalil, a Che como de su esposa, inmediatamente. Ambos por la edad avanzada y el coronavirus también. Que no quiere decir que solamente los de edad avanzada son los que están dentro de las posibilidades de morir. No. Es cualquiera. Y más si tiene diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, o sea, otras condiciones. Y eso, todo eso, ya nosotros lo sabemos. Bien. Pero, en el caso de Khalil, a Che, yo dije, ese día que murió Khalil, recuerdo a Khalil desde que era joven. Yo pensé que Khalil era del grupo de Radamé. Y me dice, Naya, mi hermana, me corrió y me dijo, no, no. Khalil era del grupo de Ramfis. Era mucho mayor que nosotros, porque Radamé sí era contemporáneo, no mío, pero de mi hermana y de mi prima. De mi prima Xiomara. Mi queridísima prima Xiomara. De mi hermano. No me entiendo, me está sonando el teléfono, para decirle a la gente que estoy en medio del programa. ¿Quién me llama? Ok. Entonces, Khalil era, y el curso no, pero esto es así, porque es en la casa de uno que uno estaba. Khalil siempre fue, los que eran compañeros de Radamé Truquillo. Era un grupo que se llamaba La Cofradía. Yo no recuerdo, a pesar de que eran mayores que yo, pero eran famosos los de La Cofradía. Los amigos de Radamé. Y estudiaban en el colegio de Luis Muñoz Rivera, muy lejos, empezando a la misma Radamés. Estudiaban en el colegio de Luis Muñoz Rivera. Y lo interesante es que jamás en la vida, en el colegio de Luis Muñoz Rivera, de tanto Radamés, y ese grupo de sus primos y esto y lo otro, el auxilio de Nieves Luisa, el nieto de Nieves Luisa, que me acuerdo de un cuadrito, nunca en la vida en el colegio de Luis Muñoz hubiera sido un trato de ser simpáticos y de hacer cosas, de darles mejores notas y... No, no. Ellos eran... Tenían que fajarse a estudiar. Es un colegio excelente, hasta el día de hoy. Tenían que estudiar. Y si no estudiaban, no sacaban meritorio. Los meritorios eran las notas semanales. Entonces, de los ochenta años adelante, usted sacaba un meritorio. Y el mejor alumno de esa semana se llevaba la medalla de honor que se entregaba todos los viernes. Jamás en la vida, en el colegio, yo vi que a Radamés Trujillo, en el colegio de Luis Muñoz Rivera, y que le dieran una medalla que no se había ganado. Nunca lo vi. Era malísimo estudiante, dicho sea de paso. No estaba en mi curso, estaba en un curso más avanzado. Pero eso es bueno. O sea, es bueno. Yo no lo resalto porque son de las experiencias que todos nosotros vivimos de aquella época. El caso de Calil, que era del que estaba hablando, lo que yo recuerdo era... Y siempre le pregunté a una persona que me dijo, bueno, yo creo que fue así. Yo creo su fidelidad hasta el último momento que yo, las pocas veces que lo pude haber saludado, pero su fidelidad a sus amistades y a la familia Trujillo. Calil fue el que enterró a doña María en Panamá. Calil. Y Calil, tengo entendido que cuando iban a embarcar, hoy me lo estaba contando alguien, el caráver de Trujillo lo metieron por caldera, y de caldera lo metieron para... lo llevaron en un camión, creo que era, o en un camión para llevarlo a San Isidro, para de San Isidro, llevarlo a Guadalupe, y de Guadalupe llevarlo a París. Hoy me estaban haciendo ese recuento. Yo creo que cuando montaron el ataúd con Trujillo adentro, el que fue en el camión con el cadáver de Trujillo, creo yo, fue Calilache. Creo que fue Calilache. A pesar de que alguien medio... En el barco había un sobrino de doña María Martínez, de Trujillo, que se encargaron también de llevarse los cuartos y las cosas que... porque yo no tenía en cuenta en el extranjero, tengo entendido. Pero se llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron al coste, supongo yo. Pero ten, creo, creo, si estoy equivocada me lo puedo creer, que Calil fue montado en el camión con el cadáver de Trujillo. Era el nivel de confianza que se le tenía a Calil. Y fue... Eso hay que reconocérselo. Hasta el último día de su vida, y nunca lo negó. Como hay muchos, como que hay algunos y algunas. Yo conozco un grupo... Yo conozco unos empresarios. No los conozco. Supongo que los conozco de... Unos empresarios. Que yo vi... Que yo vi... Una nota. Querida angelita. En este aniversario tuyo, de qué sé yo qué, tu primorosa, preciosa, bella, mujer distinguida y querida, mejor que todas las dominicanas. Algo así parecido. No era tan magoso. Pero algo así de magoso. Y ahora, ya usted lo ve. Son los primeros antitrubillitas que hay y que aquí en este país. Porque así es que somos, ¿verdad? No voy a... Claro que no voy a decir el nombre de quiénes son esos empresarios. No voy a decir el nombre. Eso sería el colmo. Pero lo vi. Y mi la tarde... ¿O qué? Y su papá... Ya, no voy a callar. Ya. Me voy a ir por otro lado. Dejemos ver. No, yo lo que quiero decir es que las cosas son así. Calil siempre fue fiel a su amistad. Qué bueno. Bien hecho, Calil. Ok. Entonces, ya nosotros en el mundo sigue la pandemia. El presidente... Vamos a ver un poco el panorama mundial. El presidente Trump. Bueno, aquí hay que salir a trabajar. Ya tuvo que echar para atrás regular. Tuvo que decir no, hay que seguir para abrir la cuestión esta de la cuarentena. Él se ha vuelto un tollo. Él se ha vuelto un tollo si va para aquí, si va para allá, si va a traer, si no va a traer, si sí o si no. Y se ha vuelto un tollo porque él tiene unas elecciones pendientes. ¿Cómo hay unas elecciones pendientes aquí? Que quiero después hablar sobre eso, de las de aquí. Pero allá, ustedes saben, o sea, la situación es muy, muy, muy delicada en Estados Unidos y en Nueva York y ahí están los datos y bueno, de acuerdo a lo que yo... Porque también le quiero decir, a veces te dan una cifra en un sitio y otra cifra en otro sitio. ahora la John Hopkins, los mapas de la John Hopkins son los que están dando estos datos, pero si tú te metes en los periódicos españoles, también te dan los datos tanto de España como de todo el mundo. Entonces, te dice que hay 143.532 casos en Estados Unidos, oigan señores, 143.532, puede que haya un chismén o puede que haya un chismás, dependiendo. Yo le estoy buscando datos de la John Hopkins, esos mapas que aparecen de la John Hopkins. y 2.572 muertos. Lo de Italia me mandaron unos videos de la gente tirada a la calle, con frisa, con sábana, tirada en el piso, en los parques. Lo de Italia es pedoso. En el mundo, 741.030 casos, 35.305 muertos. Ahora, ahora, ahora. a este momento en que estamos hablando. Estos son los últimos datos que pude conseguir. En Nueva York, que John no, porque en Nueva York sí que no, ya se tuvo que ir para atrás. No, no, cuarentena hasta abril. Y cuidado. 60.000 casos confirmados. 966 fallecidos. En el caso nuestro, en el caso nuestro, yo le voy a hacer esto. Mire, primero en el caso de Estados Unidos, hay un doctor que es el principal infectólogo de Estados Unidos. Se llama el doctor Anthony Fauci. y le han hecho una entrevista este fin de semana. Y el chiste de él, mírenlo aquí, para el revés, lo tengo al revés, pero es para que ustedes lo vean. Yo digo el chiste. Él dice que en Estados Unidos puede haber hasta 200.000 muertes, que es un número exagerado, grande, dime tú, pero, y que a él no le gusta hacer estos pronósticos, que a lo mejor no se cumplen, porque puede que aparezca la vacuna, porque puede que aparezca el tratamiento, o lo que espero, con el ritmo que va, él calcula, y esto ha puesto a temblar, que podrían registrarse hasta 200.000 muertes y millones de casos de coronavirus en su país. Eso está en el Media Times esta tarde, eso está en el periódico RT, que son los rusos, RT, si usted no lo conoce, ese, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, RT, se llama, todos esos datos, y esto, esto ha escandalizado hasta Trump, Trump, espérate, porque Trump decía no, porque se puede trabajar, porque tenemos que salir a trabajar, porque la medicina no puede ser peor que la enfermedad, hay que salir a trabajar, y cuando este infectólogo, que es el de más prestigio en Estados Unidos, hizo esta entrevista, pues se ha reculado, pero quien a mí realmente me causa, pero yo me alegro, yo iba a decir que me causa pena, pero no me la causa pena, porque ellos votaron por Bolsonaro, y está bueno que le pase a los brasileños, no querían cambio, cojan cambio con Bolsonaro, fuñeron a Lula, que había sacado 30 millones de brasileños de la pobreza, dejaron a Lula solo, ¿verdad? votaron por esta bestia, que no es más que una bestia, el Bolsonaro este, y ahora Bolsonaro le dijo, váyanse a trabajar, que eso no es más que una gripecita, además el brasileño puede caer en una alcantarilla llena de agua sucia, y no se enferma, eso dice ese presidente de su pueblo, se está hasta rumorando que los militares brasileños están en conversaciones porque creen que el rechazo que Bolsonaro tiene ahora, no querían cambio, cojan el cambio, cojanlo, igual que le pasó con Macri en Argentina, no querían cambiar, no querían cambiar a Cristina, Kirchner, cámbienla, le metieron a Macri, Macri lo que hizo fue que endeudó ese país, que ahora la Argentina está quebrado, quebrado por los cuatro costados, cojan el cambio, sigan con la vaina, cojan el cambio, Bolsonaro, lo último que dijo, al gobernador de Sao Paulo, lo insultó, le usted está dando datos falsos al gobernador de Sao Paulo, ok, y lo tengo aquí, le dijo de todo, y el gobernador de Sao Paulo le contestó también a él, y oigan lo que dice esta crónica, el gobernador había aprobado una cuarentena, una severa cuarentena en el Estado brasileño, porque se registraban los datos más severos, con 30 fallecidos, en 745 casos, y que empezaría oficialmente el 24 de marzo, el de Río de Janeiro, publicó un decreto parecido, en una región, donde ya se contabilizan cuatro muertes y 233 contagiados, a Bolsonaro no le gustó eso, y le ha dicho que todos esos datos son falsos, ok, ok, dice aquí la crónica, lo que es la élite económica, la de aquí también, añádasela a la élite económica, a la oligarquía, una parte de la oligarquía aquí, que está en esa vaina, la de aquí, que iba a la plaza, a, esa oligarquía, esa oligarquía, esos ricos que están ahí, que están en esa vaina, yo no sé qué malo que quieren, yo no sé qué es lo que le piden a Danilo, qué es lo que Danilo no le ha dado, que le arregló los hospitales a los pobres, será que le pica, que le duele, que Danilo haya puesto esos hospitales mejor que la clínica privada, parece que le duele, parece que le duele la computadora, parece que le duele que le den a los niños de las escuelas públicas, la comida, parece que le duele que hayan hecho Catalina, parece que le duele lo que le duela, yo no sé qué es lo que ellos quieren, no sé qué es lo que quieren, esa oligarquía, no sé, qué carajo más quieren, no sé, dice aquí esta crónica, en octubre del 2018 Bolsonaro llegó a la presidencia con el apoyo de la élite económica brasileña, que confiaba plenamente en su programa neoliberal, su propuesta estrella era reducir el papel del Estado y potenciar el sector privado, el encargado de implementar esta agenda neoliberal, basada en recortes del gasto público, y en las privatizaciones ha sido el primer ministro de economía, Paulo Guedes, muy conocida es su afinidad a las ideas de los Chicago Boys, los jóvenes economistas de la Universidad de Chicago, que fueron invitados a Chile por el dictador Augusto Pinochet para implantar el nuevo modelo económico. Cojan el cambio neoliberal, cojanlo, ok, eso es Bolsonaro, bestia, igualito que el otro de Maduro, y estos cuartos, ahí me mandaron un chiste, porque gracias a Dios que hasta para uno aguantar esto, te mandan muchísimos chistes de que me mandaron sacando cálculo para el lunes tengo que entregar a Maduro, porque si no, entonces no cuadro el fin de mes. sacando cálculo de su economía, el lunes de que hoy tengo que entregar a Maduro porque si no, no cuadro el fin de mes. son 10 millones que está ofertando el departamento, pero la verdad que Estados Unidos es el gendarme del mundo, porque mira que ofrecer dinero así, no. Ah, por cierto, que Figueroa Agosto ya salió y la doña Sobeida, ¿qué le llamaba Sobeida? Doña Sobeida dijo, ella hizo, ella hizo unos mensajes rarísimos, pero uno que fue que yo entendí que ella dijo, ahora que está Augusto afuera, agosto, 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 yo voy a ver cuánta gente del coronavirus se va a sanar, yo no sé qué es lo que ella quiere decir, yo quisiera saber cuántas personas se van a sanar del coronavirus con agosto afuera, así como muy despreciativa, yo lo que te digo a ti Sobeida, que no te conozco, no tengo el gusto de conocerte, ni me interesa conocerte tampoco, ni a ti, ni a Chulano ese, marido tuyo, que yo no sé si se van a sanar del coronavirus con este señor Figueroa Agosto, afuera, no sé, lo que yo sí sé que muchos se murieron por toda la droga que ustedes vendían, muchos dicen murieron, con toda la droga que ustedes, tú y tu marido vendían, se murieron mucho, yo no sé del coronavirus si se van a salvar, porque ella parece que ahora en que está ofendida con la humanidad, a doña Sobeida, sigo, la Procuraduría me manda una nota de prensa que dice que prepara 10 nuevos centros regionales para eventual atención y aislamiento de privados de la justicia, de libertad con coronavirus, se están preparando 10 centros regionales para si hay presos, tú sabes que no se puede decir presos, ahora no se puede decir presos, que si son privados de libertad, antes no era uno, es un mio preso, pero no, ahora no se puede decir presos, es un oficino, no lo sé, en el caso de los privados de libertad se le da un terente por coronavirus, la Procuraduría tiene 10 nuevos centros regionales para esto, sigo, por otro lado, lo tengo todo, una de las Haití, Haití lo que tiene en el dice, y en la historia son 15 casos de coronavirus, que ellos lo que tienen es mucha hambre, que no hay con qué comer, y Cuba, no, pero ellos, ahí me mandaron un video de un grupo de haitianos diciendo que le busquen camiones para ayudar a la casa para Haití, que se vaya, que se vaya, me parece muy bien, me lo mandaron, está en el celular, y, que le busquen, entonces, yo no sé dónde es, y salió un Haití y dijo, a mí no me mandan a Haití, al mío, yo aquí, mis hijas, todos aquí, yo no voy para Haití, aquí, mientras que uno, aquí no hay trabajo, hablando en, bueno, con su acento, aquí no hay trabajo, que nosotros lo que queremos que no busquen, entonces, yo le pregunté a la persona que me mandó el video, que dónde fue eso, para ver si le mandamos la camión, la camiona, para llevarlo para Haití, pero, hasta ahora no me han respondido, si quieren irse, que se vayan, porque ya no están acusando una ONG haitiana, haitiana, es una vainareta europea, que viven repatiendo los cuartos, que de eso es que viven los jesuitas, que viven, ¿cómo le llaman la vaina esa, la fundación, que si lo que es cosa, todas esas pendejas que defienden los haitianos, el centro, el centro, eh, Bonó, Bonó, el centro Bonó, toda esa gente, toda esa vaina que vive, de los cuartos que le manda, para rodernos a nosotros, y a nombre del pueblo haitiano, pero váyanse para Haití, a defender a los haitianos, ya, bueno, pendejo, como la chica, esa que no sé cómo se llama, hablando toda la porquería que habla aquí, vete para Haití, vete para Haití, que en Haití no le dan la nacionalidad a los haitianos, en tu país, en Haití, porque no los declaran, entonces, vete a Haití, a trabajar por tus haitianos, vete, igual que el centro Bonó, que los jesuitas, y todos estos periodistas traidores que hay aquí, también que se vayan para Haití, a defenderlos allá, no, aquí, pues no, pendejo, así si es fácil, sigo, Cuba, grave, tiene 139 casos, ustedes saben qué control, en esto, comunista, eso es terrible, por eso es que China salió más rápido de la banca, porque ahí no le, pues, eso no, ahí no le, que, entonces, llegó el coronavirus, dicen los médicos, el colegio médico, que le va a hacer una manifestación frente al Palacio Nacional con el coronavirus, ya aquí, ¿verdad, Waldo? Y ahora Waldo tiene una cuenta, mandó una cuenta, mandaron un video con una cuenta bancaria, con un teléfono, no sé lo que es, para abortar, porque hay 50 médicos que se han, que tienen coronavirus, y le digo al ministro, mándenme el listado, porque es verdad que se están enfermando, en España se han muerto, en España se han muerto hasta policías, 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 aquí también, aquí también, lo que nos están resguardando, y esos, esos, esos trabajadores de la salud, arriesgando su salud por nosotros, cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es que quedamos en la casa, con eso estamos contribuyendo, pero no, porque hay algunos que no, yo no puedo, jamás, entonces, entonces, dice que, ¿qué se importa? le dijo al ministro, mándenme la vista, y hay un teléfono que guardo, yo lo voy a buscar, me lo busca en el celular, y el que quiera cooperar, que coopere, me parece muy bien, pero que, déjame, yo voy a decir otra cosa, déjalo ahí, no, está bien, déjame un corito, hay un teléfono que no quisiera dejarlo, pasar por alto, primero, voy a hablar, me encantó, me encantó, el artículo del doctor Leonel Fernández hoy en el listín del coronavirus, el coronavirus, una pandemia sin fronteras, pero ya, ya sé, ok, pero, él escribe lo que es el coronavirus, todo, 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 en China, lo que sucedió, el caso dominicano, en el caso dominicano, ¿verdad? dice que, es evidente que las respuestas tardías, estoy leyendo, por parte de las autoridades, así como el anuncio, de medidas preventivas a última hora, han tenido un efecto negativo en contener la propagación a tiempo del virus en nuestro país, mira Leonel, doctor Leonel Fernández, que a Franklin Almeida, me está hablando, ya, se puso a hablar todo como tan suyo, pero déjalo, busquen CNN, 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 que es CNN, ¿verdad? Hay una cronología, desde que apareció, comenzó a aparecer en China hasta el día de hoy, el coronavirus, yo le saqué esto, el 30 de enero, en diciembre, nadie habló de esa vaina, ¿verdad? ¿Quién? Bueno, nadie, enero, el 30 de enero, mírenlo ahí, yo sé que está volteado, pero mírenlo ahí, esto es CNN, esa cronología, usted la puede buscar, CNN en español, Estados Unidos confirma el primer contagio del coronavirus de Wuhan, transmitido de personas a personas, Estados Unidos, el 30 de enero, 2020, confirma el primer caso de coronavirus en esa población, en ese pueblo, que se llama, que fue donde comenzó el boom, ¿verdad? Wuhan, transmitido de persona a persona, Estados Unidos confirma el primer caso de persona a persona en ese pueblo chino, Estados Unidos confirma el primer contagio del coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona, los casos de coronavirus aumentan a más de 9600, así como el número de muertes que asciende a 170, hay más de 100 casos en 20 lugares fuera de China, 30 de enero, en esta cronología, 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus una emergencia internacional, de salud pública, 30 de enero, mírenlo ahí, en esta cronología, yo sé que está al revés, pero para que usted sepa que lo estoy leyendo, la OMS declara el coronavirus una emergencia internacional, no una pandemia, yo recuerdo eso, emergencia internacional de salud pública, 31 de enero, la administración de Donald Trump anuncia que negará la entrada a los extranjeros que han viajado a China, porque todo estaba concentrado, se acuerdan, en China, 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 ni siquiera se lo mencionaba a Pekín, ni a nadie, China, Corea del Sur, que fue el de los primeros, e Irán, que por Irán, y por estar metido Irán en este lío de los primeros, decían que eran los yanquis que le habían mandado la vaina esta, a los chinos y a Irán, hay toda una tesis sobre eso, hay toda una tesis sobre eso, sobre cómo surgió y por qué China e Irán, yo no creo que sea así, pero hay una tesis sobre eso, y Corea del Sur, que por qué Irán, Irán, China e Irán, entonces, ¿saben qué hablan de que un laboratorio y que un científico y que los norteamericanos cogieron y se metieron y soltaron el virus este para joder a China e Irán, y le paso si han ido a otro? Todo eso es una tesis que hay, yo no la creo, yo no la creo, pero hay la tesis. Entonces, el 31 de enero, ya Trump niega la entrada al extranjero, 2 de febrero, un hombre muere en Filipinas por el coronavirus de Wuhan, es la primera vez que se reporta una muerte fuera de China, una muerte fuera de China, de acuerdo a esta cronología de CNN, CNN, desde que comenzó el brote de la enfermedad en China, primera vez en Filipinas, un 2 de febrero, 10 de febrero, el presidente Xi inspecciona los esfuerzos por contener el coronavirus en Wuhan, en Beijing, 10 de febrero, el presidente inspecciona los esfuerzos por contener el coronavirus de Wuhan, en Beijing, es la primera vez que el mandatario aparece en la primera línea de lucha contra el brote, 10 de febrero, al mismo 10 de febrero, ya el coronavirus ha cobrado la vida de mil personas en el mundo, la gran mayoría en China continental, dice aquí, es cuando aparece el crucero, antenas de los mares, de Royal Caribbean, Zalpa, llega a Nueva Jersey, sospecha de coronavirus, 10 de febrero, 11 de febrero, es cuando la OMS nombra el coronavirus como COVID-19, 11 de febrero, Leonel, 13 de febrero, la agencia de noticias estatal de China, Xinshuang, anuncia que el alcalde de Shanghai reemplazará a Xi Jinping en medio del brote, 13 de febrero, ¿usted sabe cuándo la OMS la OMS declara pandemia? Pandemia, dice, el 11 de marzo la OMS fue el que consideró el brote como una pandemia, no había querido, el director de la OMS no quería llamarle pandemia hasta ese momento, búsquenlo en la BBC, ¿cuándo se declara la pandemia? 11 de marzo, pero ¿qué pasa? Que nosotros el 14 de febrero una turista chino que fue diagnosticado, un turista chino que fue diagnosticado con Buen en Francia? El 1, el 15 de febrero, la elección de aquí, hacía dos días antes que este gobierno y Leonel había ya puesto atención al coronavirus, había tomado las primeras medidas que se tomaron y tú y tú dijiste, tú y otros dijeron que estaban tomando todas esas medidas para impedir las elecciones, que no debieron haberlo hecho, tú y tu fuerza y otros que a mí, a tu moche me echaron cuando yo le dije pero señor Maldonado Rubén ¿por qué? Daniel llamó hizo esas medidas en contra del coronavirus para impedir las elecciones y que la gente no pueda votar cojollo ustedes le dijeron eso tú y tu gente Leonel tú y tu gente que por eso hay muchísimos infectados políticos que están buenos que se infecten no importa a mí no se infecten más y periodistas también incluyéndome a mí no tengo problema ahora tú escribes buen pendejo ahora tú vienes a privar en qué en qué diablos tú quieres privar en qué en qué las medidas tardías que se tomaron con eso ustedes dijeron que cómo carajo se iban a tomar esas medidas con esas elecciones ahí que se habían tomado esas medidas que se estaban tomando en el mundo entero en esa época porque fue en marzo que la OMS dijo que había pandemia en marzo 11 de marzo y tú en tu gente lo que dijeron fue que a mí lo había hecho eso el gobierno para impedir las elecciones para que la gente no fuera a votar por los tres votos que tú sacaste entonces viene ahora escribiendo un jodido artículo es evidente que las respuestas tardías por parte de las autoridades así como el anuncio de medidas preventivas a última hora 15 de febrero antes del 15 de febrero antes del 15 de febrero cuando ni siquiera se había declarado la pandemia y ya estaba el gobierno huyendo con esta vaina y ustedes lo criticaron y el PRM lo criticó también unos pendejos así si es fácil así toda esta propuesta ahora la última propuesta buenísima esa me gustó de la fuerza del pueblo que cojan los moteles para convertirlos en hospitales los moteles perfecto muy buena propuesta excelente lo pueden usar los dos en las dos cosas con un hotel y un hotel y hospital en las dos cosas y mejor todavía ustedes no vienen criticando todos los cuartos que ha invertido Danilo en el arreglo de los hospitales ustedes no lo vienen criticando coño porque es para los pobres ¿verdad? esos hospitales para los pobres ¿por qué no dicen eso? unos pendejos dime mi amor Edwin dime 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 ok ok escúchame ya después yo le voy a hablar gracias porque estoy manejándonos con el Skype muchísimas gracias por cierto que el doctor Leónel Fernández va a hablar por Skype en el show del mediodía después vamos a hablar de la cuestión de la composición de las elecciones ok ok tengo a Emilio Ángeles aquí nos vamos con las menciones y ya mañana nos vemos ahora yo voy para Sol que también vamos a transmitir en Sol 106.5 ustedes lo saben a partir de las 2 y media vamos a estar en Sol con el equipo de Sol de la tarde y ustedes vámonos con las menciones gracias 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 por ver el video.